¡Chicos, chicas! Aquí Chris Stonehip de Cinema Club, únicamente para desearles una feliz Navidad. Ojalá que tengan una muy, muy bonita Navidad en compañía de sus seres queridos, de su familia, de sus amigos, de su pareja, y que tengan un próspero y muy bonito año nuevo. Se viene el 2022 y tenemos que llegar con todo el ánimo posible, hay que echarle muchas ganas, hay que intentar ser felices, cumplir nuestras metas y lograr nuestros sueños. Acabamos de dejar atrás uno de los años más difíciles, no solo individualmente como personas, sino como uno de los años más difíciles y complicados para la humanidad. Ha tenido sus momentos divertidos, sus momentos tristes, sus momentos alegres, pero sin duda hemos recibido golpes muy fuertes. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, seres amados, que eran indispensables en nuestra vida, y ahora nos toca seguir adelante sin ellos. Tenemos que seguir, tenemos que llevarlos con nosotros siempre, en nuestra memoria, en nuestro corazón, y seguir, seguir, porque así es la vida, y tenemos que luchar por cumplir nuestras metas, cumplir nuestros sueños. Personalmente les agradezco que me hayan brindado esta oportunidad de llegar a sus pantallas otro año más. Gracias por toda la magia, por todo el amor que me han demostrado en los comentarios, compartiendo mis videos, dejándome mensajitos. De verdad es que aprecio a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos cerrando con más de 260 mil suscriptores. Estoy muy, muy feliz de que esta comunidad siga creciendo y que me ayuden en lograr este sueño que es Cinema Club para mí. Estoy muy feliz, muy agradecido. Soy muy afortunado de tenerlos y los quiero, los quiero mucho. Espero que tengan una muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y se vienen cosas muy buenas para el canal. Hasta la próxima.